En el lugar de costumbre En mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita Solamente mandaste una carta marcada y un beso A mí me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida Porque ya no quería que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa mi amor Música El ritmo de la ranita Ahora vamos a bailar El ritmo de la ranita Ahora vamos a gozar Pasitos pa' adelante Pasitos para atrás Empujados de ladito Piquemos para atrás Es la ranita bailadora Y el zapito brincador 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 Música Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, es un poema Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena Música Detrás de su manto, de fría dama, de escondidas, tremendas armas Para la batalla, de cara a cara, que comentaba muy bien librada Que fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca y de cama en cama Como una muñeca, que se desgasta, se vuelve vieja y la pena arrastra Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Pero que manera de caminar, mira que soberbia en tu mirar Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Pero que manera de caminar, mira que soberbia en tu mirar Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Pero que manera de caminar, mira que soberbia en tu mirar Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Es el tiempo de la arruga que no perdona Es el tiempo de la fruta y la pintura Un mujer serena, hasta en el instante de entregarse toda A tus amantes, es el tiempo de llanto, es el tiempo de duda De nostalgia y de su locura Tienes algo solo, de saber que llena De cariño limpio y amor sincero Porque nadie supo robarte tus besos Eso que te azora y que nadie añora Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Pero que manera de caminar, mira que soberbia en tu mirar Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Pero que manera de caminar, mira que soberbia en tu mirar Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Música Razón de mi vida eres tu Tienes tus ojos de niña buena y tu risa de campana Mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te quiero en alto mi compañera Compréndeme como un niño que tiene senos mi compañera Razón de mi vida eres tu Razón de mi vida eres tu Razón de mi vida eres tú 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 No te preocupes, todo eso es normal Mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo objetos, caras, poses y bocas, etc. y tal Cabello corto para un rato sin paus Portada de revista o de televisión Solo tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención Tú tienes todo en este gesto provocante y sexual Todo lo que tiene la mujer ideal Y amor porque tú eres mi símbolo sexual ¡Séx, séx, 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 séx ¡Gracias! 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 Hace bebidas y ahora regrese no me interesa nada de ti tengo derecho a seguir mi vida con quien yo quiera no he vuelto por ti ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero hacerles lo que me hiciste ni me aprovecho de la ocasión vuelve al camino que preferiste que estoy contento con mi nuevo amor. Hoy, tus ojos no brillan como el cielo azul. Hoy, tu dulce cariño no me confundió. Solamente queda en mi pecho grabado este cruel adiós. Mariana, ya no eres la misma, se ve que la vida te ha tratado mal. Mariana, yo creo no me quieres, tú estás confundida como estuve ayer. Hoy regresa llorando, pidiendo que te quiera, como lo hice ayer. Mariana, contigo soñaba, esperaba el momento de volverte a ver. Mariana, ahora que te veo, me vengo a dar cuenta y no te quiero más. Es mejor que te vayas, ya no quiero palabras, ya no mientas más. Mariana, ahora que te veo, me vengo a dar cuenta y no te quiero más. Va llegando el baile, muy arregladita, dicen que es la chica más bonita. Luzes su chaqueta, negra tan coqueta, siempre que te miro me vacilas. Bailaré con ella, quiero enamorarla, esa negra sí que está muy buena. Es como ninguna, baila y se menea, tiene mucho fin en su cadera. Quiero enamorar a esa chica bonita, que cuando ella baila mi cuerpo se agita. Quiero enamorarla, pues no tiene igual, ella se menea al son del timbar. Quiero enamorarla, pues no tiene igual, ella se menea al son del timbar. Soy un río de gorda, soy un mar que está quitado, soy un huracán que se sosiega en tu mirar. Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa, soy un insomnio cada noche por tu amor. Voy siguiendo de los pasos, y aunque tú no lo has notado, tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí. No me niegues el intento, yo quisiera que de pronto, me dijeran que algún tonto, me robó tu corazón. Y me quedé aquí, destilando amor, por mi piel brota la pasión, ya no esperaré, ni un minuto así te lo diré. Como un ciego voy, yo te seguiré, tú serás mi luz, no me perderé, no me quedaré, destilando amor, te lo daré. ¡Gracias!